¿Por qué los gatos no llevan sombrero? Si un gato llevara sombrero, tropezaría con todo. Y pronto, necesitaría unas gafas. Si un gato llevara sombrero y gafas, necesitaría una funda para las gafas. Y querría tener una chaqueta para guardar la funda. Si un gato llevara chaqueta, pronto querría llevar pantalones. A juego con la chaqueta. Eso es muy elegante. Si un gato llevara pantalones, necesitaría zapatos y calcetines, y un buen betún para dar brillo a los zapatos. Si un gato llevara los zapatos brillantes, lo envidiarían los demás gatos. Y para conservar todas esas cosas, necesitaría trabajar. Trabajaría mucho para pagar más sombreros, comprar más chaquetas, pantalones, zapatos, calcetines y gafas. La funda, te la regalan con las gafas. Y hasta pagaría para que otro gato le limpiara los zapatos. Y entonces, dejaría de ser un gato. ¿Por qué? ¿Alguien ha visto trabajar a un gato? No, eso lo saben los gatos. Ser un gato es una cosa fácil, comentan los gatos entre sí. Siempre que no desees, tener un sombrero. Gracias por ver el video.